¡Llegando! ¡¿Dónde nos vamos, Maro? ¡A descansar, cuñado! ¿Por qué no te vas a tomar la foto? Ahí anda la camioneta ¿Cuál foto? ¿Cuál camioneta? La de la credencial para votar con fotografía Nomás llegas y ya te apuntaste Revisas tus datos, pones tu huella, tu firma Te toman la foto y listo Pues acompáñame para la foto, Remix Este es solo, cuñado, pero te peinas, ¿eh? Ven y tómate la foto Credencial para votar con fotografía ¡Listos! ¡Listos!